¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Continuando con estos pequeños mods que yo recomiendo para la Skyrim Special Edition, vamos ahora con uno que me habéis pedido mucho, que son... ¿Qué mods de combate uso yo? Bueno, después de haber instalado efectos de fuego, efectos en las letras, pisada, nieve, las puertas de las ciudades... Bueno, todos los que tenéis en esta serie de mods pasadas, hoy vamos a poner el que utilizo yo para los combates. Y no es ni más ni menos que Esmilodon, Combat of Skyrim. Este es un mod brutal, totalmente hecho para la Special Edition. Hace el combate dinámico, es una verdadera pasada lo que hace esto. Esto mejora el Will Cut, pero a niveles asombrosos. Y porque está mucho mejor escalonado lo que son los ataques de una mano, de dos manos, lo que perdemos de aguante... Es una pasada. Si somos, por ejemplo, la lucha contra aprendices, contra adeptos, todo eso afecta. El coste de los hechizos, todo, todo, todo afecta. Tenéis aquí en la página del mod, tenéis todo lo que es, lo que hace. Ahora es mucho más real. Eso sí, es difícil. El mod está totalmente en inglés, pero bueno, yo lo he traducido un poco a mi manera. Y fijaros, vamos a lanzar a instalarlo y vemos cómo es. Bueno, venimos aquí al Nexus y venimos aquí y buscamos el nombre del mod. Aquí lo está, lo abrimos y aquí nos aparece. Entonces lo marcamos y lo instalamos. Y vamos adentro del juego a ver cómo se mira. Bueno chicos, aquí estamos dentro del juego y tenemos que venir al menú de las magias. Y una vez en las magias buscamos el Smilodon. Lo marcamos y lo lanzamos. Y esto es lo que nos dice. Bueno, la traducción es mía, no es una gran maravilla, pero bueno. Esto nos dice, la primera opción, ataques de oportunidad. Los ataques de oportunidad causan más daño escalonado y paralizándolo si el objetivo es golpeado por detrás. Lanzando un hechizo, un ataque de poder, un disparo de arco. Bueno, veis que la traducción no la he hecho muy bien. Esto afecta a todos los ataques entrantes y salientes. Activo predeterminado. Aumento de daño de ataques cuerpo a cuerpo. Todos los ataques cuerpo a cuerpo, excepto los ataques furtivos, causan un 25 más de daño en un entorno de alta letalidad. Ahora, esto compensa la ventaja de los ataques a distancia. Es decir, esto afecta a todos los ataques entrantes y salientes. Bueno, esto está mal traducido, ya sabéis. Es lo que os dije antes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un 25 más por ciento al ir cuerpo a cuerpo que si disparamos con arco. Porque cuerpo a cuerpo, pues eso, estás en distancia corta. Entonces, yo personalmente le digo que sí. Reducción de los daños contra blancos masivos. Reduce el daño de ataques, daño de ataque crítico y la magnitud del hechizo contra objetivos masivos. Dragones, centuriones, gigantes, mamuts, vampiros. Esto extiende el combate contra oponentes épicos. Esto es lo que os expliqué antes. Entonces, esto afecta no solo a los enemigos más fuertes, que aquí no sé que sea masivo, sino a los grupos de enemigo. Le decimos que sí, predeterminado. Combate dinámico. El combate dinámico es el sistema responsable del escalonamiento, el bloqueo programado y los modificadores de resistencia para todos los actores en el campo de batalla. Si no desea utilizar ninguna de estas funciones, desactivar el combate dinámico, resultará una menor mejora del rendimiento. Esto hay que activarlo porque es lo que nos hace que afecte el escalonamiento, lo que os expliqué antes. Combate dinámico, escalonamiento. Escalón de heridas. Los actores se tambalean cuando su salud cae por debajo del 25 o 12,5% de su salud máxima, en cualquier momento. La ráfaga escalonada. Los actores se tambalean, pierden el 30% de su salud restante muy rápidamente mientras están en combate. Requiere un script para mejorar, para mejor ejecutarse en cada autor. La carga del script. Heridas escalonadas. Bloqueo de tiempo. El bloqueo es más efectivo un segundo después de levantar tu escudo o arma, bloqueando 20 más de daño. Ataques sorprendentes cuerpo a cuerpo. Si no bloqueas ningún ataque durante ese tiempo, hay un tiempo de reutilización de 3 segundos para poder volver a bloquear. Ha aplicado. Combate dinámico. Aquí no lo trajo. Estamina a una mano. Sería el balanceo de un arma o puño con una sola mano o esta guante. Establecer esto a cero desactiva. Esto es lo que se pierde, digamos, con una mano. Pues 10 puntos de estamina. Lo dejamos. Con armas a dos manos, pues gastaríamos es lo mismo. Gastaríamos 15, 5 puntos más. Perfecto. Le damos a predeterminado. La fatiga. Reduce la velocidad de movimiento en un 15% cuando se queda sin aguante. Y hasta que empieza a regenerarse. Tanto dentro como fuera del combate. Es decir, estás combatiendo, te escapas porque te están matando. Si no tienes aguante, vas a ir 15% más lento. Y esto afecta a todos. Tanto al personaje como a los enemigos. Ser golpeado por un ataque o una explosión mientras disparas o sostienes un arco hará tambalearse brevemente al portador, perdiendo su puntería e interrumpiendo el tiro. Esto afecta a todos en el campo de batalla. Pues nada más chicos, espero que os guste el mod. Probadlo. Es muy difícil. Hace los combates extremadamente peligrosos. Y todo depende de los monstruos o enemigos a los que nos enfrentemos. Puede ser una locura lo que es el combate. Así que nada, disfrútenlo chicos. Chao. Chao.